Top 6 Shakira le envía mensaje en clave a Piqué durante su show en el Super Bowl Hola, les comento que Shakira y su pareja Gerard Piqué han dado mucho de qué hablar después de que el futbolista no asistió al show del Super Bowl que brindó la estrella colombiana debido a que tenía un importante compromiso con el Barcelona Esta ausencia ha dado pie a rumores y sospechas de que su relación no va por buen camino pues se especula que está ocurriendo una crisis de pareja entre la cantante pop y el futbolista pues era un día demasiado importante en la carrera de Shakira quien marcó un hito Se dio a conocer que Gerard Piqué tuvo que estar presente en el Barça para jugar en el partido contra el Levante que se realizó en el Nou Camp y en el cual ganaron 2 a 1 Sin embargo, el 2 de febrero también fue importante por otra razón ya que la intérprete de Loba y el futbolista cumplían años Ella 43 y el padre de sus dos hijos llegaba a los 33 años Pero en redes sociales llamó la atención el hecho de que no hubo mensajes o felicitaciones entre Shakira y Gerard Piqué pues al parecer ambos celebraron por separado y rodeados de sus respectivos amigos y colegas Por su parte, Shakira disfrutó en una fiesta sorpresa junto a varias celebridades entre ellas su compañera del Super Bowl, Jennifer López Mientras que Piqué, el 1 de febrero, un día antes de cumplir años solo usó sus redes sociales para escribir en Twitter 33 en referencia a la edad que cumplió Se rumora que la pareja aún no ha tenido un encuentro en persona pero se dice que lo harán muy pronto Y aunque algunos sospechan que se avecinaba una ruptura en realidad Shakira tuvo en todo momento presente a su pareja a quien le rindió un homenaje que pasó desapercibido para muchos Shakira llamó la atención a lucir un conjunto de mini falda y una pequeña blusa durante su espectáculo en el Super Bowl ambas prendas de color rojo sangre y decoradas con brillos intensos Además, usó unas sensuales botas con un tacón bajo las cuales, al igual que su ropa, están decoradas con 30.000 cristales Swarovski y son sumamente costosas Se estima que están valuadas en alrededor de 20.000 dólares El diseño de las botas es de Daniel Jacob quien tardó 10 días en terminarlas en los cuales se dice que no durmió El valor de las botas aumenta debido al significado emocional que tienen para Shakira quien las usó cuando conoció a Piqué y desde entonces las ha conservado Es por eso que la estrella colombiana decidió rendirle un homenaje al amor de su vida y pidió que sus botas fueran retocadas para hacerla lucir como toda una reina durante el show que brindó en el Super Bowl y al mismo tiempo le mandó un mensaje sutil a su pareja Y bien, ¿te parece romántico el detalle de las botas de Shakira hacia Gerard Piqué? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!